en otra ocasión, y este estaba yo teníamos una casa que rentábamos en el alemán también, teníamos los shows como yo me quité de esa casa, me voy a rentar el departamento que de enfrente de donde ahora estaban los shows pero mientras terminaba el departamento, la señora que me lo rentaba dijo, pues espérame unos días porque no han terminado no hay problema, me fui a la parte de atrás de los shows y esa casa es de unos amigos míos nos rentaban la casa y de repente yo estoy durmiendo en el cuarto de atrás donde están las botargas y todo, pues ahí me quedé mientras tanto y mi sobrina Jimena que ahorita tiene 25 años, en ese entonces tenía 3 años, 4 años y de repente nos dice está jugando con las niñas de enfrente que y les encantaba entrar porque las botargas y todo y no que el niño y el niño, y llama al niño y nosotros así, de repente mi hermana que niño Jimena el del espejo tú sabes que a veces un niño de 3, 4 años pues suele decir mamada entonces, ay sí, sí el niño y que el niño, y lo reciben mucho el niño, porque teníamos espejos inmensos porque por los ensayos de los shows el niño del espejo y el niño del espejo y luego la vecina nos, la que me retaba me dice, es que sí, aquí se aparece mucho a lo mejor se cruzó porque vio los relajos pero aquí lo veíamos a cada rato el niño y el que sí que había un niño yo dije, pues nada más una de esas, yo estoy durmiendo ahí cuando de repente viene mi hermana y atravesó el patio patio tétrico lleno de hojas con todo aquello casa vieja el alemán y estoy en el patio en el cuarto descansado viendo mi tele me dice, oye no sé qué me está preguntando y yo, sí que no sé qué de repente veo que se para mi sobrina junto a ella y yo viendo mi tele y se va digo, oye no vaya a cruzar Jimena no, está enfrente con las ninjas de Perla no, Marita junto a ti no, se cruza no, si le acabo de ver que vino gente no, y eso estamos diciendo cuando se asoma la cabecita ya lo viste entonces pero así un segundo el niño, mi hermana y te digo que o sea desafiamos la gravedad hasta llegar a la calle y oímos los pasitos en las hojas obvio no dormí ahí ese día y después de esos días que me fui acostumbrado entonces yo llegaba y le dejaba un juguetito le dejaba una paleta y como estoy viviendo allá me tuve que acostumbrar ya sabes y ya no volvió a molestar un día sí le dije tengo un trabajo mañana ayúdame intercede allá por mí habla con alguien a ver si me lo dan en tu desesperación y le dejé una paletita así como el tronco y le pongo una paleta de las tics tics de las duras irrompibles ya sabes las aciditas y la clave allá en la tierra al día siguiente a las 12 de la noche 6 de la mañana me paro para ir a la junta de la escuela donde iban a dar una chamba y dije voy a acechar así nomás de curiosidad entro y la paleta comida y el palito tirado a medio patio y si no fueron hormigas y si me dieron la chamba ya ya